San Luis, Mendoza, Misiones, Rafaela, Paraná, Bariloche, Santa Fe, Formosa, Santa, La Plata, entre otros, que brindó clases magistrales en las universidades católicas de Buenos Aires, la Universidad de Mendoza, la Universidad de San Luis, el Instituto Superior de Música de Santa Fe, en Santiago de Cuba, en Villa Claro, Universidad de La Habana. En su concierto, Luis Lugo, piano de Cuba, fue declarado de interés cultural por la Secretaría de Cultura de la Nación Argentina. Por ello, el Presidente del Honorable Consejo Deliberante de Chacabuco, en uso de sus instituciones, decreta, declárese de interés municipal, cultural y legislativo la visita a nuestra ciudad del pianista cubano Luis Lugo y hacer expreso nuestro reconocimiento a la trayectoria profesional de dicho artista y el aporte que brinda a nuestra cultura. Comuníquese al Departamento de Executivos Municipales que la CEP lleva la firme de este decreto de Claudio Cheloso, Presidente del Honorable Consejo Deliberante de nuestra ciudad y estará entregando el mismo el Señor Coordinador del Espacio Municipal de Cultura de Teatro Italiano, Mauricio Morando. Agradecemos a las autoridades municipales, a las autoridades de teatro por este momento, los invitamos a acercarse a la platea, a Luis que vaya tomando ubicación sobre el escenario porque ya se viene la presentación entonces de Luis Lugo aquí en el Espacio Municipal de Cultura de la CEP. Como decíamos, una noche que va a ser muy especial realmente, vamos a disfrutar de un espectáculo de características internacionales, lo veíamos cuando repasábamos algunos de los considerandos, de lo que ha sido su extensa trayectoria, lo que ha sido su formación musical y la posibilidad también del día de hoy de que muchos artistas de nuestra ciudad de Chacabuco lo estén acompañando y buscando también esa fusión dentro de los distintos estilos musicales que estarán buscando. Así que se terminan las palabras, llega el momento de la música, señoras y señores, sobre el escenario del Espacio Municipal de Cultura de Teatro Italiano, Luis Lugo. Gracias. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!